Hola, soy Rodolfo Hernández. Vamos a concluir la última lección del último módulo del curso que estamos siguiendo. Este módulo era sobre desarrollo medioambiental y vamos al final a elaborar un plan estratégico, digamos por supuesto incluyéndolo. En principio lo hemos titulado las seis fases estilizadas para la elaboración de cualquier plan estratégico de desarrollo económico local. Entonces a modo de conclusión queremos cerrar este curso repasando las fases fundamentales. El desarrollo decíamos, el desarrollo supone siempre crecimiento pero también cambio social. Hay que evitar digamos confundir crecimiento con desarrollo y no sigue necesariamente un proceso por fases claramente definido. No se puede establecer digamos una cronología universal. Este puede ser muy incremental e incluso aleatorio en ocasiones y lo que sí que pretende ser sobre todo es una coevolución hacia estadios más avanzados o podemos decir superiores desde una perspectiva sistémica o de carácter holístico. Se trata de una visión global y caminando siempre hacia adelante de modo sostenible en sus múltiples vertientes. Lo importante siempre decíamos es contemplar las tres dimensiones, los tres pilares o los tres vectores clave que son aquellos de carácter socioeconómico o económico a secas, sociopolítico porque estamos incluyendo la parte económica social que se dejaba de lado y por supuesto la medioambiental que era la gran olvidada. En modo genérico las fases para la elaboración de cualquier plan estratégico serían en principio cuatro mínimas que sería organización, exploración y definición de los temas críticos, luego un posterior diagnóstico, en tercer lugar la elaboración de objetivos y líneas estratégicas y finalmente la elaboración de un plan de acción. Una versión que vamos a hacer más detallada pormenorizada a modo de resumen y como conclusión final serían seis fases que suelen transcurrir digamos cualquier proceso de desarrollo económico local. Detalladamente vamos a abordar todos ellos, diagnóstico territorial, sensibilización de los grupos de interés, concertación de un plan estratégico, promoción en foros locales e implementación y finalmente evaluación y monitorización. Vamos a comenzar en principio con el diagnóstico territorial. En esta fase inicial del proceso que ya veíamos puede ser liderada por supuesto por el sector público o privado en colaboración con las universidades u otras organizaciones sin ánimo de lucro. Este primer diagnóstico implica la identificación con una visión de largo alcance, holística, global y a largo plazo sobre todo. Largo plazo es cuando se puede cambiar todo y también arreglar todo por parte siempre de un grupo de expertos que cuente con el aval de la comunidad reconocido de aspectos como las potencialidades y la vocación económica potencial del territorio o la vocación que ya tiene basados en el atractivo digamos de los factores existentes y superar digamos un posicionamiento puramente competitivo. En estos diagnósticos también suelen presentarse las diversas opciones disponibles además de los retos a alcanzar y los beneficios por supuesto esperables que implicaría el desarrollo de cada una de esas alternativas. En segundo lugar viene la fase de sensibilización. En esta fase o segunda etapa el diagnóstico territorial es compartido con los diferentes actores de la comunidad pero también con otros potenciales actores que participarán o interesados por ejemplo los gobiernos regional y nacional por supuesto. El objetivo de estas evaluaciones es contraponer las diferentes opciones disponibles para tener o obtener una retroalimentación sobre los riesgos y beneficios que plantea cada una de ellas. Los actores pueden señalar oportunidades de cara a mejorar el diagnóstico territorial, complementarlo con nuevas opciones o incluso mostrar su vía libre. Estas consultas deben siempre servir para perfeccionar las opciones de desarrollo económico potencial sobre una base de diagnóstico territorial. En un tercer momento se trata de la concertación estratégica. La concertación es una palabra mágica entre todos los diferentes actores sobre las decisiones estratégicas que se van a llevar a cabo. Cuáles van a ser las opciones disponibles, cuáles deben priorizarse en aquel diagnóstico territorial. Supone por supuesto la construcción de una institucionalidad a través de la que los distintos actores puedan interactuar a lo largo del tiempo. Ello puede implicar la construcción de redes sociales o de instituciones público-privadas, una agenda debatida y concertada. El sector público-privado tiene la oportunidad también de definir la vocación económica de la localidad o del territorio y los objetivos estratégicos que deben ser trazados, además de plantear por supuesto las metas que hay que alcanzar y definir las diversas iniciativas que permitirán asolir estos objetivos. En cuarto lugar, tenemos la promoción. Hay que comunicar, tanto dentro como fuera del territorio, las estrategias de desarrollo económico local seleccionadas. A veces los actores locales intentan presentar sus proyectos a otras instancias gubernamentales e incluso organismos internacionales, con el propósito siempre de obtener fondos financieros y apoyo institucional. Es lo que estábamos hablando en el caso del proyecto de Valencia. También conseguir el apoyo de todos los actores relevantes dentro de la comunidad, para así poder garantizar una implementación exitosa del mismo. Se trata de privilegiar los potenciales centros de financiación de las diversas iniciativas en un adecuado siempre balance entre lo local y lo externo global. Debe ser tenido en cuenta en esta etapa, siempre para garantizar el éxito de las iniciativas y, por supuesto, la potencial financiación externa. En quinto lugar, tendríamos la implementación del mismo, ponerlo en marcha, en la fase más difícil siempre del desarrollo económico local, ya que supone sostener su ejecución más allá de los cambios políticos a los que puede estar sujeta la comunidad. Ya sabemos que el problema de los políticos es que no mantienen el eje a lo largo del tiempo y las iniciativas y, por tanto, eso permite un baile que es muy perjudicial para los territorios. La solución a este dilema consiste en la creación de capacidades institucionales locales en la que puedan participar todos los actores relevantes, para garantizar su continuidad en el tiempo. En esa concertación, decíamos, tienen que estar todos los partidos políticos, no pueden haber, digamos, algunos que no estén. Se trata de definir responsabilidades compartidas entre el sector público y privado, así como delimitar claramente cuáles son las iniciativas que no deben ser modificadas. Ajustadas, sí, por supuesto, como resultado de cambios en las preferencias de los ciudadanos o cualquier otra variable, pero sí siempre concertadas nuevamente dentro de lo que denominábamos la institucionalidad creada y encargada, a su vez, de ejecutar, por supuesto, la estrategia global de la localidad. Y, finalmente, como último apartado, se trata de la evaluación y el monitoreo o monitorización de, digamos, de todo lo acontecido. Los resultados deben de ser medibles en función de las metas que fueron establecidas. De otra forma, a la comunidad le costaría identificar, digamos, y defender los resultados alcanzados por la estrategia seleccionada. Es común observar cómo los procesos, tanto de evaluación como de monitoreo del desarrollo económico y local, suelen estar localizados fuera de la esfera pública. Se permite, digamos, a agentes independientes o autónomos, usualmente bajo la responsabilidad de alguna institución sin ánimo de lucro, administrada por el sector privado. Esta solución siempre permite, por supuesto, garantizar lo que es más importante, que es la independencia y la continuidad en esta fase vital del proceso. Bueno, con esto hemos acabado esta lección, hemos acabado el módulo y damos por finalizado el curso. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Hasta pronto.